¿Vertical? ¿Cómo se llama? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a tu equipo! ¡Uhhh! ¡Vamos a una de esas! ¡P***! Esperate, es para mar. ¡Una equipo! ¡Dos equipos! ¡Entonces nos caímos ahí! tres equipos me existis si esta... edits bien que este aqui para que estes contentos La puta y dos veces mía Uhhh no, aquí está ese higüeputa De donde salí este perro Estamos, bien, 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 bien Ahí déjalo, ahí déjalo El MSPR está bueno, no sabemos Se supone, pero no mata a cualquier distancia Como para cerca Ahí está, ahí está Enemies are dropping into the area, watch the skies ¡Suscríbete! 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 He escuchado a alguien debajo Que lo tengo, que lo tengo, fuerte ¿Está? ¿Está? Muerto uno En la tienda, en la tienda, en la tienda El otro arriba ¿Qué le digo? ¡Suscríbete! ¿Esta mierda? ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Más esto! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Más estoy! Oh, no. I got stunned. Easy. Vamos. You heard that? Easy, motherfucker. Easy. Ya, compre Lorau en frente. You fucking faggot. Ya, quedo uno hacia atrás creo. Por esta ¿Qué hago? Agarrá esa arma a ver si no te Voy corriendo por zona Allá arriba hay uno Allá abajo hay otro Parate, 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 lejos Cuñado, ven y te va a comprar armas Uy, esperado ¿Dónde puta ha estado? Abajo del puente Cuñado Aquí están tus armas, ahí viene, ahí viene Se los tunea, se los tunea Uy hijo de puta, para el pinga Abajo del puente están Se los tunean ¿Estaba saliendo? No Gracias Abajo uno Ahí viene el otro Abajo el otro Buenas caras Ey, caele a las armas que están en la tienda Vos, cuñado No hombre, la tienda está ahí Ahí llegó ya la zona No hombre, aquí estoy Ve Cerote y yo Ahí estás, aquí ve Aquí hay armas Cerote, aquí hay armas Aquí hay armas Aquí hay armas Aquí hay armas Claro Andaban tres abajo del puente Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya muerto, muerto Ya los despachamos Ya de puta, te voy a pegar una torta Boom, 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 boom Con viento Vamos, vamos, vamos Puta, andaban buenas, buenos, buenos morteros Buenas No 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 Tu squad es en la zona de seguridad Puso que estaban snapeando el edificio alto Puso en la zona de seguridad Voy por qué Cuñado Dame tu dinero Uy me cayó alguien Dame toda la feria Voy a buñar Y nos van a estar falleciendo Dejad la tierra Para un UAB Cerotto Puta que me cuesta salir de las ventanas Cerotto Uy tenemos malas cerca Tíralo Uy atrás saliendo de zona Veo Esto te killen Oye se acercaron Y los tenemos después de este Arriba esta veo Muerto uno Maestra Bruen esta Macabro Ya se estaba niveleando yo maje Apera Con el de Con el de Con el de 60 balas Uy 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 con el de 60 balas O que cual Tiene una movilidad bien paloma loco Mierda la ocupaba En Warzone 1 Si yo no la pude sacar Es lo que le estaba diciendo allí Mistero No Puta suja Yo no la saque loco Acordate que atrás tenían Si ya ya esta bien lejos Arriba en un edificio Este el maje Si Das O Forza Si QuENCE FORCED Fin perdón, nos tiramos a ese oh no, tienen ustedes todavía y como puta cambia este para que tire oh los AFT el que me tiró algo no, un dron te tiraron más, un dron te tiraron pinche culero la puedes quitar Cerot como aquí van ve, aquí van los tres aquí hay uno arriba si ya no está hay uno ahí arriba, aquí abajo vamos pues puta, es difícil hacer Cerot uno está ahí pero ya entró ya entró Mara ya entraron tres ahí pero ese edificio lo podemos hacer también por abajo Cerot si pero ya entró Mara pero tenemos que ir arriba tenemos que ir por el huevo vamos salto uno ese era el único, subamos estoy arriba estoy arriba subí este tened cuidado ahí tened dos abajo mira ahí están en ese edificio están tirando están en el techo cara si si van a subir estos Cerot no van a quedar abajo solo cuiden aquí y ese es el otro rappel solo ahí pueden subir la subida esta es esta va ¿ya viste el bounty va? ya hay que puta se ha metido hay que puta se ha metido hay hay topio tenemos una vamos a arreglar este techo después cerró gas está moviendo аккуjado se le puede quebré a uno quebré a uno jeeeeee huy la zona hija de puta dale 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 vamos a ubicar arreglar c thus puta la cague hijo de puta me golpe van dos abajo de ustedes a ese lado hola uy aqui tengo uno aqui tengo uno conmigo eso es verga buena 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 uuuu maestro brun esta linda y vos la armaste vos? o traiaste del suelo? noo es la mia andame el